Hoy nos hemos venido al Hotel Más Camarena para la presentación de la nueva síndic de Ciudadanos Mari Carmen Sánchez. Muchos temas sobre la mesa que más tarde podemos hablar con ella. Veremos lo que nos cuenta. Bueno, pues estamos con Mari Carmen Sánchez, nueva síndic de Ciudadanos en el Scors Valencianes. Vamos a hablar con ella hoy en una ponencia tratado sobre las mujeres, el papel de las mujeres en la política. Mari Carmen pregunta obligada cómo valora la importancia creciente que están teniendo las mujeres en la política y cómo eso puede ayudar a la igualdad. Bueno, creo que es importante esa visualización de que, como decían mis compañeras en la tertulia que hemos tenido, ¿por qué no? ¿por qué las mujeres no van a estar en política? Al fin y al cabo, aquí Ciudadanos lo que vela es por una igualdad real. Nosotros, las mujeres, no somos más que los hombres, pero tampoco somos menos. Y a la hora de visualizar esa labor, somos tan capaces como los hombres. Entonces, creo que es interesante este tipo de actos y este tipo de tertulias para de verdad constatar, además de las propuestas concretas que estamos lanzando a todas las instituciones, visualizando y reclamando ese empoderamiento de la mujer. Pero, sobre todo, el decir que esa igualdad real está aquí ya y está para quedarse. Eres la tercera síndica en dos años. ¿No da la sensación, tal vez, de que Ciudadanos en la Comunidad Valenciana está siendo un partido demasiado convulso? No, no. El tema de los cambios de síndicos, bueno, eso ha sido algo... Se ha ocurrido así como ha pasado en otros partidos, ha pasado en Podemos. No es el primer caso, es un partido que ha crecido mucho, lo que hay que quedarse es con lo mucho que ha crecido. Carolina Ponset decidió pasar al Parlamento Europeo, donde ella está haciendo una interesante labor. Y, bueno, como cualquier partido, después de un Congreso Nacional, se refisan las cuestiones de confianza en los portavoces. En este caso, la Ejecutiva Nacional decidió ceder ese rol de portavoz a mi persona, con lo cual estoy muy agradecida y, sobre todo, espero demostrar que Ciudadanos, más allá de titulares sensacionalistas, es una apuesta sensata y real de cara a un gobierno en 2019. ¿Cuáles van a ser los temas principales que va a tratar Ciudadanos en estos dos años que quedan ya de legislatura? ¿En qué se va a centrar Ciudadanos en la Comunidad Valenciana? Pues en lo que realmente preocupa a los ciudadanos, una educación de calidad, una sanidad de calidad siempre pública, pero en caso de que no funcione, pues velar porque la gestión mixta esté allí y que esté para facilitarle la vida a los ciudadanos y no a complicársela empleo, algo que el Consejo no tiene ni siquiera en mente, parece ser la transparencia. Al fin y al cabo, gasto social, lo que realmente preocupa al ciudadano, para eso estamos, para velar por esos cinco pilares fundamentales. ¿Cómo valora los recientes presupuestos apropiados el miércoles y especialmente el trato que recibe la Comunidad Valenciana, esa aportación que recibe la Comunidad Valenciana en especial? Bueno, pues estamos contentos con los presupuestos generales del Estado, eso es obvio, pero al fin y al cabo no son los presupuestos de Ciudadanos. Lo único que hemos hecho ha sido desde la medida, desde el poder que nuestros 32 diputados tienen, intentar subir, subir en 4.000 millones el gasto social, acabar con la subida de impuestos, eliminar recortes, garantizar las partidas presupuestarias. No son nuestros presupuestos, pero sin duda hemos intentado trabajar por la mejora de la clase media trabajadora española, como por ejemplo tarifa plana para autónomos, inversiones para el corredor mediterráneo. Son muchas las cosas que hemos intentado mejorar, pero lógicamente no son nuestros presupuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!